Hola muchachos, un saludo a todos. Ahorita recibí un correo de nuestro secretario institucional, Carlos Raúl, que me pedía darle personalmente la bienvenida a los nuevos miembros que se han incorporado durante estas semanas al movimiento. Yo aprovecho para hacerlo en video y así transmitirle el mejor abrazo de todos nosotros a estos valientes cubanos que han asumido la responsabilidad, el sacrificio, pero también el placer de ser parte de esta gran familia que se llama Somos Más. En primer lugar damos la bienvenida a Adalberto Rafael Mesa, abogado. Segundo, Maidelín Conde, médico ginecostetra. Osvaldo Borges, cuentapropista. Jorge Pantoja, ex perito de criminalística y actualmente cuentapropista. Rosoki García Chang, licenciado en Economía y actualmente pastor evangélico. Abel Guerra, médico oncólogo. A todos quiero reiterarles que nos hace muy felices recoger la cosecha de tantos sacrificios, de tantas vías difíciles de comunicación para hacerle llegar nuestras ideas y también que ustedes de alguna manera nos respalden y formen parte de este proyecto que no busca otra cosa que el bien para todos los cubanos. Gracias a todos por sumarse. Muchos éxitos dentro de esta gran familia Somos Más.